Y yo que quiero consentirte. Así que te conseguiste a un niño como amante. Eso es lo que provocan las locuras de ustedes. Solo quiero sugerirte que respetes las decisiones de mis hermanas y la mía. Que de lo contrario vas a terminar quedándote sola. Me buraste mal. ¿Por qué te burlaste de mi hermana? Este jueves, 9.25 de la noche.